Muchísimas gracias. Bandón, el bandón de gala, el bandón de lujo, así tiene que ser, segunda semifinal, jugándonos los pases a la finalísima y permítanmelo, perdónenmelo, Mariola Cantadero, usted empieza Oscar Williams, Roby Cantadero, es todo tuyo. Ay, 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 yo creo que el reto que te puse, aún siendo difícil, que lo sé porque te he sacado de tu circulito de balada y agustito y tal, que Angel te ha venido como anillo al dedo, perfectamente, quizá la de Let Me Entertain You me ha sorprendido mucho, no pensé que la cogiera. De hecho, son dos temas como muy emblemáticos de él, del primer álbum que editó después de separarse de Take That, sí, lo sé todo, ya lo sé, suena super friki, de Life's Real Lines y fue de lo más, bueno, Angel tiene el premio Brit a la mejor canción británica en los 25 años de carrera, Let Me Entertain You tiene el Brit al mejor vídeo, quiero decir, y estas canciones son compuestas por Roby, Roby es maravilloso, te quiero Roby. Y tú, creo que, sí, perdón, no ríais, que es muy importante lo que estoy diciendo. Mi hija me pregunta, mi hija me pregunta, mamá, pero ella es así de verdad. No, no, es todavía más, me lo sabrá más, pero cuando te vea, cuando te vea, esta noche... Luego es una sopranoseria y eso. Quiero que te conozco un día, porque vea que eres una persona... Es que claro, yo en casa, a mí me gusta este tipo de música, ¿qué hago? Pues nada, disfrutarlo nosotros contigo. Pero es que Oscar lo ha defendido con muchísima dignidad, lo ha hecho súper bien. Lo ha llevado a su terreno, ojo, amigo, de la estrella apagada en el mundo tenebroso. Y el señor Roby, si esto lo llega a ver... Lo está viendo seguro. Estará feliz. Yo me imagino ahora mismo a Roby y William en su casa, diciendo... ¡Ay, está vivo la cantarera! ¡No! Está hablando de mí con un poste tuyo de cuando tú haces Buccini. Con una gorra tuya de Falstaff, con una taza tuya de verdad, haciendo zarzuela. Te lo digo en serio. No lo creo. Es muy probable. ¿Te imaginas que yo digo en la final, y con todos ustedes, cruza la puerta. Cosas más grandes, hemos visto en Tierra de Talento. Esto lo conseguimos con mucho trabajico, así que para mí esto es como el empaño. Esta firma viene de London Directly. O sea que estoy ya... Con esto ya soy feliz. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. La señora Mariola Cantarero acaba de decir que es muy difícil lo que has hecho, ¿no? Es veridífico. Sí, veridífico. Veridífico. Bueno, pía trajero también, José. Para mí, para mí, fíjate de donde yo llego, ¿no? Yo creo que cuando se canta en inglés se canta más fácil. Y no te he visto con esa fatiga del otro día, por ejemplo, ¿no? Que es lo que a mí me llena, me rellena y me cuece, ¿no? Que está muy bien, que Roberto William ese es buenísimo. Yo no... Que yo no digo que no, María. Yo no digo que no. Roberto Guillermo. Roberto Guillermo, claro. Ah, Roberto Guillermo. A ver, Roberto Guillermo. Roberto Guillermo, ya. Bueno, pues el Roby quita el sentido, pero tú también tienes una gran voz y eres maravilloso. Yo ahora mismito, yo no sé ya qué hacer porque me están poniendo... Pero es que a mí me gusta tú como cantas. Y me gusta tu voz y me llena. ¡Olé! ¡Olé! Esto me llena, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto me llena. No te doy un besito por el COVID, pero me lo comía. Resúdme el favor, ya se acabaron las tonterías, ya, ¿eh? Ya, ya, se acabó. Chimpón. Que ha cantado, sí que no te acordabas de Roby, para no ha cantado, ¿eh? Que tú estás frita por vender camisetas de Roby William. No, es la mía. Y yo sé que tú necesitas vender material. No, no, esto es mío, nada más, esto no va para nada. Pero te la pones de pijamita, te la pones de pijama. Sí, desnuda con la camiseta. Bueno, no quiere. ¡Hala! ¡Madre mía! Desnuda con la camiseta es muy paradójico, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. No se puede estar desnuda con la camiseta. La camiseta y yo. Está con la camiseta, eso está, con la camiseta. Se desnuda pero con un batín, eso no es desnudo, es con un batín. No me distraigas que tengo que dar mis argumentos. Vale, venga, da tus argumentaciones, por favor. Muy buenas noches, señor Oscar Cantales con Mr. Robbie Williams. A ver, te voy a decir lo que me ha pasado. Yo al principio, en los registros bajos, no te veía cómodo del todo. Algunos giros hacia abajo no lo has llegado a terminar bien del todo y eso me ha descolocado un poquito. Y después, eres muy carismático. Lo que pasa es que esa fuerza que yo veía en tus movimientos en el escenario, no la percibí aquí, del mismo modo. Me ha faltado un poquito de calidad en el sonido y casi del significado de las palabras en sí, porque te veía tan pendiente de pronunciarlo todo tan bien, que la verdad es que ha estado en ese aspecto chapó, pero me faltaba el significado. Entonces, has barnizado la canción toda con el mismo carácter y me han faltado un poquito de matices. Eso no quita las cualidades que tú tienes como artista, que son la razón por la que yo le doy a la gente. ¡Remontada Cantalejo! ¡Remontada total! ¡Ni en Madrid es un nuevo tiempo! Pasamos a tener cuatro estrellas encendidas y la cara a Óscar, ¿eh? Se le ha encendido la cara a Óscar, que siempre está sonriendo, pero todavía más. Óscar, en tiempo de deliberación has conseguido las estrellas, os lo digo hoy. De entre todos los participantes que consiguen las estrellas así, al final del programa solo podréis elegir a uno. O sea, solo uno, lo digo para que sepáis lo que estáis haciendo. ¿Te estás agobiando, Manu? No, estoy agobiando, estoy informando. Estoy nervioso. Nada más, hay quinquine, y quinquine. Estamos contentos ahora, ya vendrán las penas luego. Además, está a punto de subastar la gorra de Robbie Williams. No reñirme, el Manu Gordo informa, el Manu Gordo entretiene. Estoy diciendo lo que hay y lo que os vais a encontrar más para adelante. De momento, fuegos artificiales, felicidad y enhorabuena. Porque Óscar Cantalejo tiene todas las posibilidades abiertas de estar en la gran final. Óscar, esa puerta grande es tuya. Voy a recoger. Voy a recoger porque esto es mi tesoro. Mariola, 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 por favor. Voy a recoger. Mariola. ¿Qué? Yo creo que en el 2021 que estamos ahora mismo puede pasar de todo. Por favor, querido Carlos Peralta, ¿qué cámara prefieres? ¿Esta del raíl o aquella? No sé, ¿a qué? Para mandarle un mensaje a Robbie Williams. ¡Mariola, Mariola, 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 Mariola canta! O sea, tú imagínate que le dicen a Robbie Williams, una de las mejores sopranos del mundo, una de las mejores belcantistas a nivel internacional, tiene un mensaje para ti. Estás hablando en la evangelia. Hombre, que no se lo está mandando. Sí, señor. Que se lo está mandando Mariola Cantarero. Claro que sí. Déjanos que intentemos hacer la magia. ¿Qué le dirías a Robbie Williams? Robbie, I'm very shy, but I love you. ¡Ole! ¡Miré, chachi, pelaní! ¡Miré, chachi, pelaní! Díselo, díselo, ¿entendido? I'm very shy y es como que está muy avergonzada, que da un poquito de vergüenza. Pero eso es en inglés británico. En el americano creo que es, te quiero mucho, soy es capaz de quitarme el pijama. Escapá, ¿eh? Escapá. Ahora mismo la verdad que estoy súper emocionado, muy contento con la actuación y sobre todo un poco nervioso por el tema de ver qué pasa al final de la noche. Yo creo que Oscar Cantalejo tiene un perfil de ese solista joven, con una voz poderosa, pero con muchas otras cosas, ¿no? Que lo hacen un artista bastante completo, ¿no? Es una de mis voces favoritas de esta edición, así que yo estoy muy contenta con lo que ha hecho, independientemente de que haya cantado súper Robbie. Ya solo por el hecho de ser semifinalista estoy contento, imagínate ya si llegó a la final, ¿no? Es un placer para mí.